hola hola mis amores bienvenidos a Maribel Cosmetics en esta ocasión les traigo un vídeo de favoritos me estaba acordando que les debía mis favoritos de enero así que decidí juntarlos con mis favoritos hasta ahorita del mes de febrero algunas son cosas de maquillaje otras de cuidado de la piel así que ya saben si les interesa quédense viendo y comenzamos comienzo con este primer de la marca Helden que es una marca mexicana del estado de Jalisco pero que pueden conseguir en toda la república mexicana se llama Photo Finish Primer y recientemente le cambiaron el empaque antes era de color blanco pero es exactamente la misma fórmula y lo que me gusta de esta prebase es que deja un efecto minimizador de poros como de que tienes la piel más lisita difumina las líneas de expresión y tiene también un efecto matificante no reseca la piel pero te va a ayudar a controlar la grasa para que no te salgan tantos brillos y también ayuda a que el maquillaje se adhiera a la piel a que se fije para que no se ande corriendo ni moviendo con el calor, el sudor o la humedad buenísimo primer así que chicas si viven en México y andan en búsqueda de una buena prebase que además sea súper económica pues esta de Helden es muy recomendable mi otra favorita fue la CC Cream de la marca It Cosmetics Your Skin But Better y esta es la versión Oil Free que es especial para pieles grasas esta CC Cream se convirtió inmediatamente en mi CC Cream favorita porque no nada más nos brinda factor de protección solar del 40 sino que además tiene propiedades anti-edad, también propiedades hidratantes y por si fuera poco nos da muy buena cobertura tiene una cobertura de media pero puedes construirla a cobertura alta y se ve muy bonita en la piel, tiene un efecto como minimizador de poros sin necesidad de aplicarte un primer, se ve ligera, no se siente pesada y bueno cuidas tu piel a la vez que haces que se vea así como que el tono más parejito me han preguntado muchas que tienen piel seca o piel normal si les recomiendo esta versión yo creo que a ustedes les podría gustar más la versión original que es en color plateadito de hecho si les interesa les puedo hacer una comparativa entre ambas versiones o una reseña en especial de la versión original de esta CC Cream ambas son buenísimas, depende mucho de tu tipo de piel si eres de piel grasa esta es en serio una maravilla y si quieren ver más detalles sobre esta CC Cream la aplicación, cuánto cubre, duración, fotos y todo esto los invito a que chequen el link que les hice de la reseña aquí arribita en las tarjetitas y abajo en la cajita de descripción una paleta de sombras que me fascinó fue la Norvina de Anastasia Beverly Hills la descubrí a finales de diciembre y la he estado usando bastante me encanta la selección de tonos que tiene en especial este tono que es mi favorito que se llama Eccentric que es un color como ocre naranjita que está precioso también este otro rosita que se llama Love que se ve divino como sombra de transición al igual que este que se llama Incense que es súper usable, súper combinable con todo incluso con looks de una sola sombra para diario la uso muchísimo esta sombra que es como tipo sombra para iluminar pero con acabado mate en tono cremita bien bien práctica y bueno ya ni se diga los tonos que son con brillitos con shimmer preciosos colores que se prestan para looks más tiernos más como suaves de diario o incluso looks mucho más dramáticos o de noche tienes también sombras para oscurecer y bueno el único tono que no uso mucho es este que se llama Soul que está bonito pero digamos que no es mi color favorito es un tono entre grisáceo, violetita pero de allí en fuera les puedo decir que estoy encantada me gustó mucho la calidad son sombras bien pigmentadas súper cremositas tiran un poquito de residuo pero nada exagerado nada comparado con otras paletas de Anastasia y bueno creo que es una paleta que además resalta mucho el color de ojos marrón ojos cafés siento que complementa muy bonito ese color incluso también ojos verdes creo que se verían beneficiados con esta familia de colores así que bueno me encanta y ya saben si quieren ver un video con tres looks usando esta paleta de sombras pues no olviden dejarme sus votos aquí abajo en los comentarios a continuación tengo esta paleta de la marca Hourglass se llama Ambient Lighting Unlacked esta es una paleta que contiene seis polvos dos que son tipo para sellar el maquillaje uno que es un bronceador dos rubores y un iluminador los polvos que son para sellar el maquillaje no son los típicos polvos mate sino que tienen un acabado más mineralizado como más brillosito sin tener partículas de shimmer enormes es simplemente un efecto glowy como si tu piel brillara desde adentro son polvos preciosos súper ligeros y además pues los puedes combinar dependiendo de tu tono de piel el bronceador me encanta porque es un color digamos neutral no es demasiado rojizo y se ve igual mega natural se difumina padrísimo en la piel y da un toque de color pero sin verse así demasiado anaranjado precioso el terminado los dos rubores creo que el que más me gusta es este que es medio rosita pero este un tono ligeramente duraznito está precioso para ponerlo por encima por ejemplo de otros rubores o por sí solito si tienes la piel un poco más clara que la mía tiene ligeros destellitos dorados muy 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 chiquitos nada que sea así que te enfatice la textura de la piel de hecho lo que me encanta de estos polvos es que hace que tu piel se vea más luminosa más fresca pero sin que se vean los poros grandes o la textura o los granitos es una calidad increíble y bueno por último está el iluminador que es un tono digamos champaña que pigmenta padrísimo no es un iluminador así tipo efecto espejo que sea mega no sé metálico pero de hecho lo pueden ver lo traigo aplicado ahorita si se nota da un efecto jugosito fresco a la piel pero sin verse demasiado cargado muy muy bonitos polvos eso sí no son nada económicos pero para ser de la marca Hourglass por la calidad que tienen y la cantidad de producto que recibes creo que el precio todavía está bien yo me la compré en Sephora así que ya saben si quieren ver más información de nombres y tonos les dejo la info en la cajita de descripción del labial les quiero recomendar uno que he estado usando muy seguido y que me encanta el color de hecho es el que traigo aplicado ahorita y es un liquid lipstick de la marca Too Faced de la línea Melted Matte se llama Sell Out y como pueden ver es un tono entre cafecito con un toque duraznito rosita es un tono súper neutral creo que combina absolutamente con todo incluso los días que no traigo tanto maquillaje que nada más me pongo máscara de pestañas siento que este tono de labial me ayuda a definir más mis labios a que se vean más carnositos e incluso cuando traigo más maquillaje como hoy o para maquillajes de noche siento que va muy bonito este color con pieles morenas morenas claras resalta padrísimo no se nota demasiado así que traes mucho labial o un color muy llamativo pero hace que tus labios se vean así como que bonitos como arregladitos por así decirlo además de que me encanta el olor que tiene este labial huelen como a vainilla con chocolate y tienen un aplicador bastante práctico siento que el ángulo que tiene es padrísimo para delinear los labios sin salirte y además con una sola pasada tienen muy buena pigmentación son de una consistencia líquida se adhieren rápido a los labios pero he notado que cuando me aplico un hidratante un bálsamo hidratante en mis labios por debajo de este labial líquido no se me resecan no se me marcan tanto las grietas y tiene buena duración si con las comidas y muchas bebidas a lo mejor se te va cayendo un poco el color pero no se va cayendo así como haciéndose bolitas ni esos grumitos horribles sino que simplemente va perdiendo un poquito de intensidad es fácil de aplicarlo y bueno me ha gustado mucho tanto que tengo ganas de probar más tonos de estos labiales así que ya saben si buscan un labial líquido que tenga bastante variedad de tonos y que además sea mate pero no reseque los labios estos Melted Matte de Too Faced no están nada mal y ahora sí pasamos a cuidado de la piel y tengo aquí este aceite desmaquillante de la marca Sephora que está hecho a base de aceite de algodón y que está recomendado para todo tipo de pieles incluso pieles sensibles está dermatológicamente probado y lo puedes usar para retirar maquillaje lavable o maquillaje a prueba de agua es súper práctico de utilizar porque con tres pumps o incluso dos pumps dependiendo cuánto maquillaje traigas lo pones en tu manita y empiezas a masajearlo en todo tu rostro haciendo movimientos circulares muy muy suavecitos y vas viendo cómo se va derritiendo todo el maquillaje toda la base incluso la máscara de pestañas no tienes que esperar tanto tiempo con una ligera pasadita que ves vas viendo cómo se va saliendo la máscara incluso las más tercas las más difíciles de quitar labiales líquidos delineador todo absolutamente si te llega a entrar en los ojos no arde para nada obvio tampoco irrita la piel es súper suave como les digo para pieles sensibles muy recomendado y te derrite todo el maquillaje lo que tienes que hacer después es enjuagar tu carita con agua tibia y se va a emulsionar o sea que se va a convertir como en una especie de lechita hagan de cuenta de loción y esa loción se va cayendo con el agua no te deja esa sensación pegajosa ni grasosa de aceite es un aceite muy ligero y como les digo cambia de consistencia de composición y se quita muy rápido con todo el maquillaje después de esto después de desmaquillarme con este aceitito lo que hago es lavarme ya mi cara con un limpiador facial me gusta hacer el método de double cleansing que es pues lavar dos veces o limpiar dos veces tu cara y lo que hago a continuación es utilizar este limpiador de la marca Vichy que también fue otro de mis favoritos me fascina se llama Norma Derm y está también indicado para pieles sensibles no contiene jabón ni alcohol ni parabenos es súper suave con tu piel pero te quita cualquier residuo que te haya quedado de maquillaje de impurezas de otros productos y me ha encantado usarlo en combinación con este cepillito limpiador de la marca ELF que tiene digamos dos extremos un cepillito súper suavecito no te raspa no te jala la piel y te limpia bien 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 la carita y de este otro lado viene un tipo como de cepillito de silicón hagan de cuenta que es muy padre para limpiar también y exfoliar de manera muy suave sobre todo lo que es la zona T donde se acumula más producto muy buen cepillito combinado con este de Norma Derm me han mantenido mi piel limpia como les comenté en mi otro canal de Live Mami he tenido muchos cambios en mi piel con esto del embarazo y ha sido indispensable para mí pues tener una buena rutina de cuidado facial de limpiarme la piel así sin falta y con productos que son suaves que no me irriten y estos dos productos mezclados con el desmaquillante han mantenido mi piel limpia sin irritarla y bueno se los recomiendo mucho este no sé si lo pueden conseguir me parece que en farmacias dermatológicas y también he visto esta marca en Sanborns por si viven en México en algunas tiendas Liverpool también lo venden y bueno muy muy bueno así que esos son mis favoritos del momento para el cuidado de la piel y con esto creo que ya cerramos los favoritos de enero y febrero espero que mis recomendaciones les sean de utilidad no olviden dejarme sus deditos arriba si este video les gustó y aquí abajo en los comentarios cuéntenme cuáles han sido sus favoritos durante este año cuáles son los productos que debo probar o cuáles son algunos productos nuevos que les gustaría que reseñara para ustedes muchas gracias por su visita yo los quiero un montón y nos vemos muy muy pronto aquí mismo con un nuevo video mua mua suscríbete Gracias por ver el video.